El Servicio Nacional de Salud Animal en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Salud brindaron una capacitación a unos 250 carniceros de la región Brunca. Esas instituciones forman parte de un grupo que se llama Una Sola Salud y trabajan con los carniceros en el tema de manejo e inocuidad de la carne. Con ello buscan mejorar las prácticas. Cuando hablamos de todos los carniceros de la región Brunca, estamos hablando de cada uno de los cantones. Se hicieron varios cursos en diferentes cantones de ocho horas. Cuatro horas un día y cuatro horas otro día. Se hizo en Corredores, se hizo en Claro Golfito, se hizo en Coturús, en Buenos Aires y en Pérez Ceredón se hicieron como cuatro o cinco. Para tratar de abarcar la mayoría de los carniceros. Los carniceros, según los comentarios que me han hecho, estuvieron muy anuentes, estuvo muy buena participación y estuvieron muy contentos. Manejo e inocuidad de la carne. ¿Cómo es que yo debo manejar la carne para no contaminarla dentro de la carnicería? Para que esa carne salga más adelante. Recuerda que nosotros somos en inocuidad. También se capacitaron a unos 350 productores de queso. Ahora, se está trabajando también con la parte de los queseros. Ya se dio, se dieron conjuntamente con Medina también, se dio un curso en diferentes localidades de Pérez Ceredón. Uno aquí en San Silvio General Centro, otro en Saabegre, otro en, creo que en Rivas, otro en Platanales Pejiballe. Algunos de esos lados para la gente, no solo para los beneficiados del programa de nosotros, sino que para cualquier persona que producía queso. Se llegó aproximadamente a 350 productores de queso que recibieron ese curso de lina. La intención es que los productores se manejen de la mejor manera. Lo interesante de esto es que esto es como cualquier educación. Usted va a la escuela y cuando todos los estén parejos en la escuela y usted aprendió la escuela, usted pasa para el segundo ciclo y después pasa para el otro, después pasa para el otro. Usted no puede entrar directamente al primer ciclo. Y en el camino se irán quedando unos, pero hay otros que irán surgiendo. Igualito, nosotros lo que estamos en este momento es que estamos emparejando a todos los productores de queso, emparejarlos a que manejen buenas prácticas. Una vez que manejen buenas prácticas, vamos a seguir para arriba. Hay algunos que ya están mostrando mucho interés en entrar a la producción de queso mozzarella, a la producción de quesos de otro tipo, para que podrían ser utilizados en mercados diferentes al mercado del queso tierno. Entonces, eso lo favorece a ellos porque van a encontrar un mercado de mayor precio. Pero también favorece a los otros porque hay gente que se sale de ese mercado para entrar a un nuevo mercado y ellos ingresan y tienen más posibilidades de venderlo en el mercado del queso fresco. En Senasa continuarán con estos procesos de capacitación.